Aquí estamos en Bormio, ya octavo día del viaje y después de la reventada de ayer, que el estilvio, ya os digo, no me pareció para tanto por todas las curvas y descansos que tiene, pero se pasó muy mal de la cabeza por tener que bajar sin luces y lloviendo. Así que hoy hemos tenido que esperar para que se seque la ropa, hemos descansado, son las 12 del mediodía y ponemos rumbo al Mortirolo, que, pues eso, 60 kilómetros, pero joder, con una subida guapa. Así que bueno, vamos a disfrutarlo, subir con calma, vamos bien de tiempo, no sabíamos tarde, pero bien, y disfrutando, sobre todo disfrutando, que nos quedan dos días y joder, está siendo una pasada. Estos paisajes son increíbles. Saliendo de Bormio, vía verde, que nos ha dicho una señora en el supermercado, que es un poco completado vía verde, que vamos a ver un momento, y al lado del río, dejando los coches, y disfrutando el pasaje con mucha calma, para llegar al Mortirolofesco, y parando muchísimo, es aún sobrante tiempo. Y también que las piernas no están del todo bien, pero bueno, con calma. ¡Con calma! Paso Mortirolo, empieza, y bueno, antes vamos a comer un bocata, y bien, bien, con ganas, con ganas. Mucha subida del día, pero todo. Pues aquí estamos, en el comienzo de la subida del Mortirolo, hemos parado a comer un bocata y un plátano, y un poco de chocolate, y se ha puesto a llover. Como hoy no tenemos prisa, pues bueno, por el tiempo pone que va a estar una hora, así que aquí vamos a estar descansando. Una hora, ha parado de llover, así que por el tiempo hay una ventana de dos horas para que vuelva a chistear. Así que vamos a aprovecharlas, aunque ya os digo que vamos a cerrar mucho más. Pero bueno. A ver, Mortirolo te engaña cuando el kilómetro 4 tiene un 4,8 de media, de pendiente, y fíjate. Que le tiraba a nadar. Y entre más pasan los años, más me aparto del rebaño, porque no sé a dónde va. Como aquel que calla o torga, y aunque la ignorancia es sorda, pude levantar la voz. Más fuerte que los ladrillos de los perros consentidos y que la voz del pastor, del pastor. Como aquel que calla o torga, y aunque la ignorancia es sorda, pude levantar la voz. Más fuerte que los ladrillos de los perros consentidos y que la voz del pastor, del pastor.